Hola chicas y chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos los que nos ven Bienvenidos a un video nuevo, bienvenidos a nuestro canal Bueno, ahora sí queríamos pedirles disculpas porque los hemos tenido muy, 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 demasiado abandonados Pero por eso estamos haciendo este video, es un video de actualización Para contarles qué es lo que ha estado pasando con nosotros No es que no hayamos querido tener, o sea, dejarlos así, sin video Sino es que, lo que pasa es que, bueno, no sé si, no saben mejor dicho Pero nosotros grabamos con el celular, con el celular de mi esposo Y hace más o menos una semana lo asaltaron y ya pues Me robaron el celular, se llevaron todos los videos que teníamos ahí Sí, estaban en el celular, estaban todos los clics y no lo habíamos pasado a la computadora Entonces obviamente se fueron con todas nuestras grabaciones Y bueno, pues nos quedamos sin videos y ya Sumándole a eso, hemos estado pasando momentos un poquito complicados, difíciles Hemos tenido semanas difíciles, muy, muy difíciles Y como que eso nos ha tenido así como que bajoneados Hemos estado preocupados, estresados Y todo lo que termina en ados Pero... El ados Y bueno, entonces, como que recién nos estamos reincorporando a lo que es subir videos, contenidos A nuestro canal, ¿no? Así que esperemos su comprensión Buenas tardes a Navidad Y bueno chicos, así como les comentábamos Hemos cambiado un poco de lado, del lugar Del lugar Bueno, recién nos vamos a incorporar en su contenido Espero su comprensión y también que nos tengan un poquito de paciencia Ah, y queríamos decirles también que disculpen la calidad del video Sí Y también del audio Porque lo que pasa es que como... Ahorita estamos usando un celular viejito que tenía mi esposo Y su calidad no es tan buena que digamos, bueno Así que espero que nos comprendan Y nos sepan esperar un poquito Bueno, en realidad no sé cuánto Hasta que tengamos un nuevo celular Y por lo pronto vamos a estar igual grabando con este celular, ¿no? Con el mismo equipo Para que... Para no estar tan desaparecidos, pues, ¿no? Del mundo de YouTube Así que... Eso es lo único que queríamos decirles De contarles, ¿no? Que... Bueno, hemos tenido semanas un poquito complicadas Y por eso ha sido el motivo de nuestra desaparición Y que... Nada Que sigan apoyándonos, ¿no? En estos días hemos visto que se han estado suscribiendo Así que muchísimas gracias Gracias y bienvenidos a ellos, ¿no? Y bien Que están... Suscribiéndose y... Y viendo nuestros videos Acompañándonos Sí, a pesar que no hemos subido contenido Como le repetimos Y bueno, chicos Cuídense mucho Muchísimos Muchísimas gracias Dejen en su comentario Alguna sugerencia Dios los bendiga Algo que nos quieran contar Decir Y nada Ya... Ya subiremos otro videito Hasta la vista Hasta la... Una próxima oportunidad Dios los bendiga Dios los cuide Cuídense mucho Y denle el dedito Arriba Sí, sigan suscribiéndose Denle like Compartan nuestro video Para que así crezcamos Seamos más Y nada Pues, ¿no? Bye Chao Bendiciones para todos Adiós No está grabada No está grabada Ya acá les estoy mostrando Estoy haciendo un... Es un Ludo No sé si conocen Ludo Lo que se llama Ludo Y después... ¿Con qué otro nombre los conocen? Bueno, yo los conozco como... Como Ludo Digámoslos así Que es un juego que consiste en que... Eh... Tienen que saltar Acá... A ver... Acá inicia Acá dice inicio Se inicia Se tira el dado Y... De acuerdo a la cantidad de... Número que te sale en el dado Vas avanzando de casillero Acá salen unas preguntas Este es la cárcel Luego... Y así continúa, ¿no? Este sobrecito quiere decir que van a coger ellos Un... Un... Un sobre que les he hecho por acá Y en que... Por ejemplo, el de acá le he puesto Regresar al inicio Luego le he puesto Vaya a la cárcel Y así varias cositas Y así varias cositas Esta es una dinámica Que estamos haciendo Para los adolescentes de la iglesia El día de hoy Está así bonito Lo encontré... Esta... Esta idea lo saqué de Facebook Y ya... Bueno... Entonces lo hemos hecho Con el grupo... Con todo el equipo de... Que... Que estamos a cargo del Ministerio de Adolescentes Y lo estamos haciendo Y bueno, chicos Esa es la dinámica que les he... Que... Vamos a hacer el día de hoy Lo que les mostré El ludo Y... Y... Ya lo terminé Bueno, los demás tienen que ser... Los otros chicos van a tener que ser el dado Ellos van a ser... Otros van a ser el baúl Donde están los premios Y... Y... El otro... Otra persona va a hacer Lo que es... El... La cárcel Y todo eso Bueno... Y a mí me tocó hacer todo esto El... El... El caminito Por donde se va a realizar el juego Y quería mostrarles Pues como... Que te digan Como... Que es lo que... Hacemos... Ahí en la tarde de adolescencia Va a ser una dinámica bien bonita Y más que todo para que... Voy a estar en una edad Así como que... Tienes que llevarles... La atención Entonces de esta... De esta manera... A través de la dinámica Como que... Usamos esa... Esa técnica para captar su atención ¿No? Y no estén así todos aburridos Ahí... Y nada... Pues eso quería mostrarles Es... Lo que he hecho al día de hoy Hoy tempranito Mientras que... Mi esposo atendía Ya yo... Me dedicaba a hacer... Esta... Esta... Este proyecto ¿No? Y ya luego... Más tarde... Nos vamos a... Por favor... Ya luego... Más tarde... Ya nos vamos a casa... Y luego... Ya me tengo que alistar... Para ir a... La iglesia... Luego ya... Felipe me dé el alcance... Y así... Eso es lo que vamos a hacer... Este día... Sábado... Sábado... Siete de... Julio... Seis... Seis de julio ya... Y ya nos estamos poniendo... Al día... Y cuéntenme... Como en su... En su país... Que están... Que viven... Que residen... Los conocen este juego... Bueno... Acá en Perú... Lo conocemos como Ludo... Hay otros que lo conocen como... No... Monópolis distinto... ¿No? Sí creo que sí... Monópolis distinto... Con dado... Con dado... Pero ese juego... Se hace con el dado... Ya... Bueno... Nos vemos más ratito... Chicos... Socialista... Socialista... Y... Así... Gracias.